En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, que se postre ante ti, oh Dios, la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, oh Altísimo. Para celebrar con fruto estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Espíritu Santo que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ahora nuestro sumo sacerdote Cristo le ha correspondido a un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero le reprocha. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro su hermano, diciendo Conoce al Señor, porque todos me conocerán del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaro antiguo al anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer. Palabra de Dios. Señor, la misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y los pasos señalarán el camino. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él. E instituyó doce para que estuvieran con Él. Y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges. Es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Cana, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros un momento. Contemplamos esta entrañable escena donde el Señor elige a sus doce apóstoles. En muy pocas palabras se dicen muchas cosas. Es una escena que nos adentra en esa intimidad de Jesús con los que Él había escogido, los que Él quiso. Estos enviados con dos funciones. La de predicar y de sanar. Se nos muestra hoy esta línea, bueno, pues, estas elecciones de Jesús para que también recemos hoy por sus sucesores, los obispos. Para rezar por ellos que tanto lo necesitan y por el Santo Padre, el Papa Francisco. Hoy también es un día para pedir la intercesión de estos valientes seguidores, estos apóstoles que son el fundamento, las columnas de la Iglesia. Para pedir su fortaleza, su cariño, su generosidad hacia el Señor, ese trato humano con Jesús, su autenticidad y su pasión por la verdad, su celo y su ternura. Un día para pedirles que nos ayuden y nos acompañen. Y no podemos dejar de contemplar esta enumeración que dice, pues, cada apóstol uno por uno. Acudimos a Simón, apodado Pedro, que es todo corazón y que es el que Jesús elige como fundamento, como roca. A Santiago, el primero de los compañeros de Jesús que da la vida por él. Juan, que es el más joven, que se entrega desde su adolescencia sin reservas. El hermano de Santiago que Jesús llama con cariño Boanerges. Refiriéndose quizá a un padre temperamental y, bueno, pues, contrariado por que se han roto sus planes para con sus hijos, que dejan las redes y lo dejan todo para seguir al Señor. Pero podemos también comprender su enfado y cómo después de escuchar a Jesús, después de ver a Jesús, después de contemplar su amabilísima mirada, se atempera y Jesús aprovecha, pues, todo ese posible, pues, trauma familiar para hacer un poco, pues, de broma y llamar a sus hijos los hijos del trueno. Andrés, que es el hermano mayor de Simón, Pedro, es el que lleva a Pedro a Jesús y es el primero en ser elegido apóstol. Felipe era el discípulo del Bautista, que siempre, pues, sale acompañado de su inseparable Bartolomé, que, pues, aparece también en algún texto como Natanael, del que Jesús dice aquí un auténtico israelita. Acudimos a Mateo, que es llamado a ser apóstol a pesar de ser publicano, a pesar de ser, pues, en el mundo de los judíos un paria, un pecador. Y eso nos es un consuelo, viendo que Jesús no solo elige a los perfectos, sino que escoge a sus apóstoles de entre la gente, gente de carne y hueso, con sus cualidades y con sus defectos. A Mateo se le adjudica la triple corona de ser apóstol, de ser evangelista y ser mártir. Acudimos también al incrédulo Tomás, él es quien nos abre camino a las llagas de Cristo, metiendo la mano en el costado y los dedos en sus llagas, que son el lugar donde queremos estar. Y es aquel que arranca de Jesús una última bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Esos somos nosotros dos mil años más tarde. Santiago el menor, que llamaban el justo, también pariente del Señor, ojalá a nosotros nos llamen el menor. Y vivamos esa virtud de la humildad tan necesaria para alcanzar otras virtudes. Judas Tadeo, llamado el hombre del corazón tierno, murió decapitado por amar a Cristo y es popularmente conocido como el patrón o el santo de las causas difíciles. También nosotros podemos acudir con él, con esa devoción a Simón el Celote, el Papa Benedicto le llamaba, pues, el que tenía gran celo. Celote no viene del movimiento político, sino de ese celo apostólico por mover a las almas a Cristo. Y finalmente, el famoso traidor, Judas Iscariote, como nosotros cuando le abandonamos y traicionamos al Señor, es el que era el encargado de la bolsa del dinero. Y a veces nosotros en esta figura podemos ver, pues, el peligro que tenemos todos los cristianos de caer en las seducciones del mundo y del demonio. Judas fue a la montaña con Jesús, pero no llegó hasta el final. Nosotros podemos acudir a la Virgen, como hizo Juan, el joven, el adolescente, el único que estuvo al pie de la cruz, que estuvo al lado de la Virgen. Si estamos al lado de ella podremos llegar hasta el final, seremos fieles hasta el último momento. Acudimos, pues, a la Virgen, reina de los apóstoles, que rogue por nosotros y que rogue también por los obispos y por el Papa. Nos ponemos en pie para hacer la oración de los fieles. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que inspire él mismo nuestras peticiones y nos escuche con su bondad. Para que aumente la fe de su Iglesia, le dé paz, libertad y unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos tienen poder en este mundo gobiernen sin orgullo y sus súbditos obedezcan con lealtad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los ricos no pongan su corazón en los bienes perecederos y los pobres encuentren nuestra caridad ayuda eficaz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra parroquia sea cada vez más viva, se gloríe de celebrar las alabanzas del Señor y progrese en el conocimiento de su nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Te rogamos, te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira propicio a tu pueblo y a cuantos has llamado al Reino Eterno. Concedeles en la tierra tu ayuda y consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas Señor de tus manos este sacrificio para el amor y el gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Señor participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cuando humildemente, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Tomad y comed todos, haced esto en conmemoración mía. Tomad y comed todos de él, porque este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Teresa, el Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Nos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y desde el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo. Gracias. 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 Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Gracias. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Presencia de mi santo Dios, yo me inclino a adorar. Él conoce lo más hondo de mí, y me acoge con su amor. En presencia de mi santo Dios, mi pobreza está ante Él. Con su gracia Él renueva mi ser, y en mi alma sólo hay paz. Y grito, santo, santo, santo Dios, eterno, justo y fiel. Y grito, santo, santo, santo Dios, resplandece tu poder. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecid al Señor. Demos gracias a Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Con júmedo, con júmedo, con júmedo, con júmedo, con júmedo, con júmedo, con júmedo y adoraré el honor, y honra. Y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Gracias.